yo rosa en un vídeo más ya caímos para el rancho ya, aquí andamos en guasave en este vídeo voy a ir a la bici pero en esa rosita me voy a ir estoy esperando unos compas que tienen como media hora que según ya llegaban ya llegaban aquí es donde acabamos de vernos y nada esperen lo vienen correteando o que primero no llegaban me bofié, que rollo de puñetas qué rollo de puñetas la tengo muy larga la greña aquí andamos rosita esperen nunca nos paramos, te voy a hacer, ya no traigo piernas es que a mí no me gusta andar en bici me duele el culo mira el rosa este gordo nunca me pela según ella mi mejor amiga y no sé qué hasta mi mujer a veces aparte que me hiciste recorrer como 200 horas de camino y todavía no llegaban 15 minutos tu madre 15 minutos raza pues les digo este compa nunca me pela que lo regaña la vieja se pone celosa de mí se pone celosa de mí le invito a que vamos a comer no puedo güey, no me dejan que vas a andar pagando tú lo que sé es que ya o me voy a caer o me voy a desmayar eh güey es que a mí me gusta hacer otro tipo de cardio güey esta madre no me gusta ir a correr pendejo ir a correr pendejo cuál ejercicio del bueno ah güey ya me cansé ya se me jano atrás ya me cansé al ratito los guachos al ratito los guachos al ratito los guachos ya no puedo eh pinche papi espérame a qué le decimos papi es mi rumi pues le decimos papi porque parece al chihuahua de Beverly Hills es chapito y bien bravo eh lo que no traigo son piernas güey lo traigo en cuarta mira ahí está ni le se mete el cambio estoy como los sepa la verga ahí trae esa madre los que sepan ahí díganme que son esas vergas porque yo no entiendo nomás es que trae cambios pero acá trae un, dos, tres tamarindo y acá hasta el, hasta el siete hay alguien que sepa los que estén viendo el video que me explique por favor mira nos falta de todos mira hasta el fondo cargate el cubrebocas güey siendo sin bici te va a hacer daño te me vas a desmayar chiquita no, nada trae mi truza güey ese color la traigo igualita trenero mi boxer igualito mi boxer tanga tanga de hilo si te vienes al otro lado es mi peli a secret a web a webs.com si te gusta mi pan mi playera mi tenis todo lo que te traje ya sabes que te tengo bien consentida con el tío con todo pero ya tienes que salir más conmigo güey ya ando bien cansado voy a tener voy a tener que comprar una mortálica para andar con ustedes y nomás y nomás le hago así y ya volado lo voy a alcanzar eh voy a traer a los que traiga pero yo no lo entiendo no les vuelvo a seguir el rollo a estos compas nomás porque te extrañaba y te quería ver pero ya se me quitaron las ganas ya te puedes ir me dejaron bien atrás a ver Rosa pues los voy a alcanzar voy a tener que dejar de grabar porque si no me van a perder tardé como dos horas para alcanzarlos ahí está el papi para los que no se acuerden de él es mi roomie aquí ando también ahí me están acumulando los cambios que que como ay a ver como voy a caer me voy a bajar porque si no me voy a caer no se da la vuelta así si se anda pero no me gusta mucho ah güey que ya es todo vamos a ver paisaje que perdido que esté bonito no sé güey espérense un rato denme agua algo no sé güey no traigo agua y luego me está tronando la cadena ay papi cómame la cadena bien güey se me va a salir ay no cura pendejo denme agua no traigo no traigo cubrebocas para ir a comprar al Oxxo se lo voy a quitar el peña no traigo güey se me olvidó ponérmela ando al aire libre ya me cansé ey párense un rato qué bonito está el cielo papi ay me voy a caer que te hubiera sido dos hijos por andar queriendo remangar el bravo el bravo no le digo que es bien bravo el pinche papi por algo le dicen así aprovechando y ahí perro porque se tiene una piedra aprovechando la parada denme agua hasta la cadena le salió a mi cómper cayó parado como pinche gato ya me dieron agüita mandil está peor que el otro tengo como dos años que no lo veo por el mandil el peña me ignora le digo ey güey vamos a cenar o algo ya güey voy a cenar con mi vieja tú no le das lo que ella le da como no güey es que él me lo da a mí güey esa es la diferencia estos compas me abandonaron que buenos amigos tengo la neta nomás porque no le doy igual de recio que ellos uno que hace su mayor esfuerzo ando como puedo porque tenía como dos años que no hacía nada que me invitaron yo por seguir el rollo para que me dejen abandonado pues no no se arma no vuelvo a venir en bici yo ya no siento las piernas vengo más aburrido que la verga porque me dejaron solito traigo más hambre que la verga porque cuando hago ejercicio me da un chingo de hambre y esto juegan y sus luces ahorita nomás lo encuentro lo que hace que me inviten a algo de cenar porque aparte que me abandonan no va a hacer el sentido ahorita anda ambientada la doña la venta estos compas se pasan muy bien papá ya fueron para su casa yo lo ando buscando todavía como compa que vende de que a ver que traigo más hambre que la verga que traigo lo que lo que sube el azúcar esto te puede servir te puede servir te puede servir con azúcar écheme una de estas una de estas y que más un chamuycito ¿te echamos esto? si pues écheme estos dos ¿cuánto es? dos aquí compré esta madre eche un saludo ahí para el YouTube el compa de los dulces ya me lo acaba todavía le quedan comprenle pleno no son culeros ya se le ya se le ya le va a hacer de noche y todavía trae un chingo de dulces y voy comenzando ¿cómo mira de noche? para los frajos como eres de vivo no sean pendejos vamos a cenar mira gente mira pues tengo hambre con el paso el bequiticio no puedes no andas pudiendo voy a tocar vas a cómerte una pechuga con ensalada ¿ahí tú me la vas a cocinar o qué verga? con esta madre el agua está pasando mañana a los maritos le dan infarto con esta madre un azúcar pobrecito y tiene dulcería ¿cómo la ves? nuestro compañero tiene diabetes y tiene dulcería ¿estás diabético? no pues ya la dice va a subir la azúcar más con esta calor y unos botes no se echa ahí en la noche miendo ahí está el espeño frente ni le mueva ¿cuántos kilómetros se echa? ¿cuántos llevas ahí el Apple Watch? quisiera tener uno de esos yo para subir ¿cuántos kilómetros? quisiera tener un Apple Watch yo para subir a mi Facebook ¿cuántos kilómetros anduve? gasto un hombre gasto un hombre gasto un hambre gasto un teléfono más bajo que la verga ¿80? ¿80? se llega para Culiacán entonces oh, para mochis mochis los mochis son 60 sí, una hora se llega una hora ¿cuánto kilómetros anduve? en una hora y media pero trae buena llanta y no le vuelven la nalga de tanto andar a mí ya me duelen ahorita para que resbales a poco y trae asientos grandotes otra y una chiquita en la pura rayito lo traigo y ni me bajo ya me gustó dos días no sean pendejo vamos a cenar está todo cerrado aparte y si encuentro el gobierno vamos a cenar también la vida youtube si deja dígalo sígalo en youtube el rochín ahí va a salir en un pedacillo el vídeo para que le diga a su mujer para que le diga para que veas que no me voy para otro lado y le ando chambeando se hacen güey y dicen voy a chambear y van y se pierden dígale por donde anda vendiendo dulce para que le compren ahí le va a hacer promoción pero si te va pasando y lo paré le dije que trae ahí me dio hambre güey como dice? se fijó si no había ladrillo se fijó si no había ladrillo se fijó si no había ladrillo aaaah no se le dije que le pegó un gastajón así nomás dice yo que que quedó nada de una freno de una freno oigan y nomás dulce vende? ahorita puro dulce puro dulce y más al rato? dulce también pues qué dice querida puro dulce o en la mañana que vende? dulce también también dulce ajá bueno y antes vendí otra cosa? dulce también dulce también jajajaja a que hora se la pagan los dulces? Están muy buenos entonces. Ahí va otro compa en bici y no le digo. Está muy bueno. El duchero. ¿Qué pasa ahí? No, los dulces, los dulces. Ah, bueno. Los dulces. ¿Le gustó mi amigo o qué? Oye, pero no se le antojarán los dulces. Pregúntele, pregúntele. Es que si no te antojan unos dulces, dice aquí mi compa. No traigo feria, ¿con esta tarjeta? No. No traigo terminal. ¿Curfumatic? ¿Qué de la pasa? Curfumatic. Vale, güey. Yo quiero esa paleta, güey. Esa, esa. ¿Cuánto vale este, güey? 15. ¿Cuánto vale? ¿No lo has pagado? Ya, ya lo pagué. ¿Me vas a licar a la parada entonces? A ver, güey, ¿cuál parada? Joder, la de los dulces también. ¿Me ayudas? No sé. ¿Qué quieres? ¿Me ayudas? Ok. Ah, Simón, Simón. O así déjala. Así déjala. ¿Yo lo dejo? Simón. ¿Está bien copiado con la causa? ¿Cuánto se viente la bici? ¿Cuarenta? No, pero allí, donde está sus clubes. Sí. Aeropuerto, 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 aeropuerto. Me quedan mirando algunos aeropuertos. Ahí recibe. ¿Pero por qué le dice así? Vamos por bajar, ¿no? Ah. Para que baje el avión. Ahí alguien compra bien partido. ¿Y ya no hay cuenta? No, hombre, oiga, mi hijo no haga ni pedaca, pero en bolsado. Sí. No, en la bolsada, madre. Me quita la cruza aunque esté toda arrepiada. ¿Está floreada? No, aunque esté toda. Vamos a buscar cena, ahorita tengo hambre. Unos taquitos. Ahora, no me gusta el sushi, güey. ¿Me pesta la parroquia? No, hombre, tú, me pesta por todo el bulevar que... Para empezar, no me gusta el sushi, ya dame agua, güey. A la tierra, nos regresamos, todo el malecón. Fueron 26 kilómetros. Agua debería vender, oiga. Como es la pandemia, todo el mundo se estrenó para hacer ejercicio. ¿Qué es el sushi? Claro, esa era de las canciones. Pero esa es a las seis de la mañana. ¿Sí se jala? Todo dinero. ¿A las seis, güey? A las seis de la mañana. Bueno, pues nos vamos a ir nosotros para dejarlo que se iba chambeando. Ah, no, güey. Nosotros nos vamos a ir a hacer nada porque tengo más hambre que la verga. Ya tengo rato diciendo. Llegamos aquí a los taquitos con un chingo de cebollita para darle unos besos a mi mujer ahorita al rato. ¿Oye, chino mafias? No, para ti, güey. Así es. Y como me dejaron solo ahorita al rato, ustedes van a pagar. No traigo tanta hambre, güey. Con esto me lleno. Raza, pues ya comimos aquí. Ahora ando más lleno que la verga. Ya no tengo hambre. Hasta aquí va a quedar el video ya porque se hizo noche. ¿Ya tienes que pagar, güey? ¿Tú vas a pagar, güey? No te vas a pendejo. El YouTube deja ganas. Y pues se hizo noche ya. Como les digo, pues ya me tengo que ir a mi casa y como ando en la baica. A ver si no me arremanguen. Entonces ya hasta aquí va a quedar el video. Ahí nos vemos en el siguiente. Ya voy a estar tratando de subir más seguido. Suscríbanse, piquenla en la foto que va a estar ahí abajo. Y denle like, comentario y nos vemos en el siguiente video.